Hola a todos. Bienvenidos a otro de mis vídeos. Hoy vamos a ver a los nuevos carnívoros que nos presento el nuevo trailer de Jurassic World 2. Y para hacer este vídeo me tome la libertad de ver el trailer varias veces y observar lo mejor posible a estos dinosaurios. Comencemos. Comencemos por el Baryonyx. Un gran carnívoro, de ósico alargado, bípedo y con grandes garras afiladas en las manos, las cuales usaba para poder cazar pescados, sacarlos del agua, también para desgarrar dinosaurios más pequeños. Como se ve en el trailer, el Baryonyx entra a un tipo de búnker dispuesto a atacar a dos de los protagonistas. Lo que más me llamó la atención es que este dinosaurio tiene el mismo rugido que el Spinosaurus. Si no me creen, vean el trailer y escuchen con mucha atención. Sigamos con el Carnotaurus. Un dinosaurio que muchos fans han pedido desde hace mucho. Lastima que su debut, durará muy poco. Ya que nuestra querida Rexy se lo chingo, en un 2x3 y sin querer queriendo salvo a nuestros protagonistas de este dinosaurio. Y algo más. Para los que muchos afirmaban que se trataba de un Carnoraptor. Están muy equivocados. Es un Carnotaurus normal, si se fijan bien en las patas, no tiene la enorme garra retráctil, por lo tanto es un Carnotaurus. Suchomimus, otro dinosaurio de la familia del Spinosaurus y el Baryonyx. Se le puede ver corriendo junto a los demás dinosaurios que huyen por la explosión del volcán. Muchos afirman que este está intentando cazar a un Gallimimus, pero después de ver bien esta pequeña escena, el Suchomimus estaba corriendo por su lado, hasta que un pedazo de roca lanzado por el volcán hace que un Gallimimus empuje bruscamente al Suchomimus, provocando que este carnívoro se enoje e intente atacar al Gallimimus. Fíjense bien en la escena y luego me platican. XD. Y finalmente un carnívoro que aparece corriendo al lado de la giroesfera donde van nuestros protagonistas, no se puede ver muy bien qué clase de dinosaurio sea, pero estoy un 90% seguro, de que se trata de un Alosaurus. Creo que se trata de un Alosaurus por la forma de su cabeza, y un par de crestas que tiene en medio de su nariz y los ojos. Pero si ustedes creen que se trata de otro dinosaurio, me gustaría que me lo contaran en los comentarios. Espero que les haya gustado el video, y que el nuevo trailer de Jurassic World les haya gustado tanto como a mí. Bueno cuídense mucho mis amigos y amigas. XD. XD. XD.